Tenemos en línea telefónica a la doctora Tamara Sujú, quien es abogada del señor Franklin Brito. Doctora Sujú, para que por favor a esta hora nos comente cuál es la situación del señor Brito. Doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo no soy abogada del señor Brito, yo estoy asesorando a los muchachos que están aquí en guarda de hambre junto con otros abogados y bueno, prestándole servicio también por supuesto humanitario al señor Brito. Aquí se presentó una comisión del CICPC, de medicatura forense, conjunto con una fiscal de derechos fundamentales para investigar la situación del señor Brito y por supuesto proponerle un examen físico con su consentimiento. El señor Brito aceptó hacerse el examen y en este momento se encuentra dentro de la ambulancia con los médicos forenses, con la fiscal y con los médicos personales de él. Debemos decir que ellos se presentaron con la intención de conocer la situación del señor Brito y le manifestaron su deseo de realizarle dicho examen. El señor Brito concedió el examen, que se le realizara el examen y en estos momentos se lo están efectuando. Aquí se encuentra pues la Cruz Roja también, la Cruz Roja venezolana, se encuentra el presidente de la Federación Médica y se encuentra pues una serie de personas que se han venido a apoyar al señor Brito. Debemos recordar que él estaba manifestando desde hace ya casi cinco meses por unas cartas agrarias que le quitaron su fondo. Y está en legítima protesta pacífica que le da la Constitución Nacional para exigir sus derechos sobre la propiedad privada. Doctora Suhu, efectivamente se realizó esa llamada de la presidenta de la Asamblea al señor Brito. Doctora, ¿qué información tiene? Sí, esta mañana el señor Brito habló con la presidenta de la Asamblea Nacional durante creo que tengo entendido 15 minutos en donde pues ella le ofrecía que hoy le darían la revocatoria de las cartas agrarias. Y bueno, se están realizando una serie de gestiones entre el abogado del señor Brito y el diputado Juan José Molina y los representantes de la Asamblea Nacional para que eso sea así. No olvidemos el estado crítico del señor Brito. Ya ha pasado pues casi cinco meses en huelga de hambre frente a la Organización de Estados Americanos. Y nos comenta que a esta hora a él se le llevan en el mismo lugar dentro de una ambulancia, ¿se le están haciendo exámenes? No, no, no. Sí. A él se lo llevaron en una camilla desde el sitio donde estaba acostado hasta dentro de la ambulancia que está aquí mismo en la Organización de Estados Americanos. Adentro de la ambulancia está su esposa, los médicos forenses que están realizando el examen y la fiscal de derechos fundamentales. Doctora, ¿estuvo el señor Brito acceso a la carta enviada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, a su persona, doctora Suju? Estuvo, no te escuché porque no te escuché. Sí, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, le dirigió el día de ayer una carta al señor Brito. ¿Él tuvo oportunidad de leerla? Sí, él la tiene en sus manos. Y bueno, él está esperando que realmente se cumpla lo que le está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son, entre otras cosas, que aparezca su caso, su denuncia, en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ellos admitan que están llevando su caso, que han admitido su caso, entre otras cosas de lo que está pidiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solo hasta ayer, después, por ejemplo, de haber preso copias certificadas de todas las peticiones que han hecho aquí en la Embajada, al Embajador Rodesno, fue que recibieron la certificación, después de casi cinco meses de que han hecho esta solicitud. Entonces, pues, como decía la esposa del señor Brito, los tiempos de la bimblomacia no son los tiempos de una persona que está en huelga de hambre frente a una embajada. Y lamentablemente, pues, ha sucedido, ya han transcurrido cuatro meses y la salud del señor Brito se ha debilitado muchísimo. Continúe. Conversábamos con la doctora Tamara Azujo, quien en esta oportunidad está asesorando al señor Brito. Recordemos que ella representa a los estudiantes que también se encuentran en huelga de hambre en la sede de la OEA Activista de los Derechos Humanos. Gracias, señor Brito. En este momento, cuando es montado en la camilla, como nos comentaba la doctora Azujo, para luego ser trasladado a una ambulancia apostada muy cerca de este lugar donde él mantiene esta huelga de hambre y es a esta hora examinado por los especialistas. Vamos a añadir que en esta consulta que se le hace a esta hora al señor Franklin Brito, se encuentran expertos, se encuentran representantes del Ministerio Público, el CICPC, médicos forenses, para constatar cuál es la situación del señor Franklin Brito, productor agropecuario del Estado Bolívar, que desde el 12 de julio, reiteramos, está en huelga de hambre. El señor Brito ha expresado constitucionalmente que seguirá en huelga de hambre hasta llegar a las últimas consecuencias. Los exámenes han arrojado una serie de resultados desfavorables para el huelguista y la recomendación ha sido desistir del ayuno. Estaremos entonces muy atentos a la situación y lo que digan estos expertos y la decisión que se tome en cuanto a la situación del señor Franklin Brito.